El INE la vuelve a hacer. Como pudieron verlo en el debate del día de ayer, el candidato a la Ciudad de México por parte del PRIAN, Santiago Taboada. Fíjense de verdad, familia, el cinismo respaldado por el Instituto Nacional Electoral. Ahora resulta que él sí puede hablar de este grupo inmobiliario, señalando que Carla Brugada es quien lo creó. Imagínense el cinismo, ¿quién lo creó? Después de que él y el PAN han estado a cargo de la Benito Juárez, donde comenzaron los señalamientos por parte de las irregularidades de construir vivienda. El grupo inmobiliario lo creó él, Jorge Romero, y toda esa bola de pillos que están tras las rejas. Pero, como el INE está comiendo mocos y les permite hacer lo que quieran, durante el debate Santiago Taboada sí puede hablar de eso. Pero el INE, familia, el INE le prohibió a Carla Brugada y a todo Morena hablar del grupo inmobiliario. Morena no puede hablar del grupo inmobiliario, pero Santiago sí puede. Un verdadero cinismo. Escuchen nada más. Vamos a iniciar con este video. Escuchen de verdad de no creerse. ¿Cómo todos los señalamientos legalmente por los que estás, este grupo, siendo buscado, resulta que se lava las manos? Es el colmo del cinismo, de eso vamos a platicar, familia. Gracias por suscribirse, activen las notificaciones. Bienvenidos a Tizna y Mancha. Yo soy Carlos Contreras, vamos con la información. Iniciaré mi intervención con las palabras del fundador del cártel inmobiliario. Yo tomé la decisión. Yo soy el responsable porque considero que eso le da sustentabilidad a la ciudad. No es culpa del delegado. Asumo toda la responsabilidad. Clara, estoy citando a Andrés Manuel López Obrador en las escalinatas de la alcaldía Benito Juárez, defendiendo su bando 2, que inició con el desorden inmobiliario de la ciudad. Me voy a anticipar a todo lo que vas a decir. Es momento de hablar del verdadero inmobiliario. Esta es la lista del inmobiliario de Morena. Aquí están alcaldes, diputados, senadores, funcionarios de Morena y hasta secretarios de Estado que se beneficiaron de la corrupción inmobiliaria. Hoy te demuestro que ustedes invadieron predios. Hay edificios enteros con pisos de más. Hasta casas que fueron regaladas por el gobierno de la ciudad a miembros de tu movimiento. Fui el primero en el 2018 que cerró la ventanilla única. Puso más de 100 inmuebles en revisión para ordenar el desarrollo, el tiradero que ustedes dejaron. Si algo de lo que me acusas fuera verdad, no estaría aquí debatiendo y a 20 días de ganarte la elección en la ciudad. Me investigó la Contraloría. Se metieron a mis cuentas. La Fiscalía inventó carpetas de investigación. Espiaron mi teléfono involucrándome en casos de secuestro. Incluso cruzaron la línea de meterse con mi familia. Me han buscado todo y no tengo nada que ocultar. Como jefe de gobierno tendremos un plan. Un desarrollo equilibrado, sustentable, con enfoque social, con acceso a espacios públicos dignos, que oferte vivienda suficiente y que genere oportunidades de inversión para todas y para todos. Así el cinismo de Taboada que señala que, pues, bueno, que ahora resulta que Carla Brugada es la responsable de esto. Y vuelvo a lo mismo que el INE, familia, ese INE, que les está permitiendo, pues, hacer de todo. Otra vez ustedes recordarán, familia. ¿Está en contra de la gente? No es fútbol, señora. No es fútbol. Esta es la que gritó al fútbol a la gente, ¿verdad? No, no le grité a la gente. Yo te vi. Grité a los acarriados. Ya te vi. Porque ustedes los trajeron para que nos atacaran y nos amenazaran. Oye, tú saliste. Ya nos... No me importa, te voy a buscar el voto. Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. Por eso soy pluri. Por eso soy pluri. Ustedes recordarán a Paloma Sánchez por parte del PRI que dijo, pues, que era pluri y que a gusto. Nada preocupada porque, como saben los plurinominales, pues, van por dedazo para pagar... Que no es la finalidad, ¿eh? Pero, pues, van para pagar favorcitos que tengan estos partidos políticos. Bueno, fíjense nada más cómo le llegó el karma a esta mujer rápidamente. Y ahora va a tener que buscar la elección y el voto. Pero, ¿con qué estrategia? Chillando. Así la ven en diferentes podcasts. Chillando. Los que somos candidatos ahorita, aunque la gente no quiera verlo así, sí somos políticos valientes. La verdad. O sea, sí somos políticos valientes. Por ejemplo, es de odio hacia mí. Todos los días. Y creo que muchos candidatos están expuestos igual. Expuestos la vida de ellos y de sus familias. Presiones hacia ellos y a los de su familia. Bueno, por un lado, pues, muy valiente que estaba Paloma Sánchez. Y por otro, ya la mandaron a buscar el voto, que creo que es lo que tanto le está causando conflicto. Oiga, pero la revelación que hizo Carla Brugada, ya para terminar, de verdad, de Santiago Tabuada, nos dejó a todos atónitos. Resulta que Carla Brugada señala que, efectivamente, el líder del grupo inmobiliario tiene un coordinador de campaña, a un malandro que, por cierto, ya había sido retirado de puestos públicos porque le habían encontrado que se dedicaba a amedrentar a la gente. Bueno, a un sinfín de malandrerías que Carla Brugada destapó en el debate. Para trabajar en seguridad, tú debes de saber muy bien lo que significa este programa de blindaje. Y de manera muy preocupada, les quiero decir quién es el que está a cargo de coordinar el programa blindaje Benito Juárez y coordinador de seguridad de la Benito Juárez. Se trata de una persona que tiene el indicativo jefe Goliat, César Barrientos Deras, y él fue acusado de violencia sexual, él fue acusado también de violencia sexual y él fue acusado por abuso sexual. En el 2016, la Secretaría de Seguridad lo destituye de su cargo por estas razones y después aquí el candidato, siendo alcalde, lo nombra coordinador de seguridad. Imagínense ustedes un corruptor de mujeres a cargo de la coordinación de seguridad de la Benito Juárez y no acaba ya siendo coordinador de seguridad. Resulta que lo detienen justamente en estado de ebriedad y en familia con niños. Y no solo eso, imagínense, hoy se convirtió en el coordinador de la Banda en un delincuente electoral de Tawada. En este momento están subiendo un video en mis redes donde aparece esta persona coordinando la campaña de Tawada. Así que, ¿qué es lo que queremos? Queremos a estas personas que coordinen la seguridad en la ciudad. ¡Qué diferencia! Hasta ahí se dieron con todo. Miren, le siguen saliendo cositas a Tawada, que es la realidad, pero pues a ver si esta también. Esta información también, el INE, no comienza a decir, pues que la bajen, que la quiten, porque todo parece indicar que el INE está protegiendo malandros. Eso es lo que yo percibo. ¿Ustedes qué opinan, familia? Llegamos hasta el final de este video. Recuerden suscribirse, activen las notificaciones. Soy Carlos Contreras y nos vemos en la próxima.